¿Por qué eso? Para dar a conocer su nombre, porque Dios no era conocido. Los dioses con minúsculas sí eran conocidos. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Para poder hacer más milagros, para dar a conocer su nombre. Y hasta el día de hoy se habla de las diez playas. Y los prodigios que Dios hizo para sacar a su pueblo de esclavitud. Pero en especial usando a un hombre que después incluso fue criticado. Ahora quiero que me entiendan ustedes. Yo voy a hablar de autoridad espiritual, no porque yo esté en la misma condición de Moisés. O porque alguien me haya criticado o me esté criticando. Esto no es una, esta no es la realidad del caso. Pero yo pienso que tengo que hacer esa salvedad porque alguien podría decir, bueno, es que al pastor lo están criticando y por eso está tocando el tema de Moisés. Esa no es la realidad. En absoluto. Ahora vamos a pasar entonces al número capítulo 12. Número 12. Y vamos a leer del versículo. A ver, yo le digo a usted. Vamos a leer del versículo. Vamos a leer uno. Dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita. ¿De acuerdo? No saben que es la Cusita de la Cusita y que se trata ese asunto, ¿cierto? Pero ahorita voy a explicar. Y dijeron. Versículo 2. Solamente por Moisés ha hablado a Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová, Moisés, Aarón y a María. Salimos otros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y yo les digo. Oír ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verás la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Llega aquí que María estaba leprosa como la niebla. Y miró a María. Y ella aquí que estaba leprosa. Y dijo a Arón a Moisés. Ah, Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. María, respondió a Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la consagración. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. María y Arón empezaron a hablar mal de Moisés. Porque antes se había casado con una mujer kusita, una mujer etiope, africana, morena, negra, otra raza. Y en parte esto había pasado porque él venía de otra región. No, 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 no.